Por ese canto mar que puso a tomar plan Vamos a hacer chin-chin con dual de Rasputin Igual que con Carpov, Menem y Gasparov Tomando un arampol, parezco un semental ¿Dónde estará el pichín que tiene que cantar? Me gusta más de a dos, con Fito y Ringo a estar Yo voy a libertad, el chumbo es de Adán Me compré un camisón, para dormir con vos Poder te ilusionar Tony Camo, Tony Camo La torre de Barfil, el miembro no es diril El cuerpo de Shabran, un tacho en un saguán Y yo que me sentís, sobre un póster de Kiss No te escucho cantar, ni un tema de Maral Limpiando mi bulín, encontré un pantalón Y un poco de rubín, un símbolo de paz Octavio tiene más, la mente extra bien Y un disco de Chopin, aquello fue traición No pude adivinar Tony Camo, Tony Camo, Tony Camo Por sobre todas las cosas, y mundo, y mundo La torre de Barfil, el miembro no es diril El cuerpo de Shabran, un tacho en un saguán Y yo que me sentís, sobre un póster de Kiss No te escucho cantar, ni un tema de Maral Limpiando mi bulín, encontré un pantalón Y un poco de budín, un símbolo de paz Octavio tiene más, la mente extra bien Y un disco de Chopin, aquello fue traición No pude adivinar Tony Camo, Tony Camo, Tony Camo Tony Camo Adiós